La consulta del Dr. Escarabajo 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 Que ya no te tengo miedo Pues un concierto de furia Yo creo que el objetivo principal Que tenemos todos claro Es que tenemos que conectar con el público Eso es muy básico Y bueno, creo que ahora mismo Estamos encerrados en el local Preparando el directo Esperando que estemos a la altura Creo que el disco ha quedado bastante bien Tenemos un EP bastante bueno Y creo que podemos defenderlo en directo De forma bastante digna Por lo menos por las sensaciones Que están surgiendo ahora mismo Cuando nos ponemos a ensayar Y vemos como los temas Van cogiendo sonido y potencia Creo que puede ser un concierto Bastante divertido Porque siempre en nuestro setlist Solemos incluir alguna versión Que hacemos que nos apetece Y que de algún modo también Pues le da un toque Un poco diferente al directo Y también para conectar con gente Que a lo mejor les apetece escuchar Una canción en concreto Pero tocada por otros artistas Que no son los originales Y que pueden Que pueden de algún modo Dar una visión diferente de un tema Y creo que puede ser un directo La verdad que muy completo Y al final pues lo de siempre Es el público quien juzgará Pero nosotros creo que podemos Estar a la altura Y hacer las cosas bien Pues en este momento Furia está en momento de lanzamiento Por tanto estamos bastante ilusionados Pero a la vez también ansiosos Porque tenemos muchas ganas Ya de recibir un poco de feedback De la gente Porque este proceso ha sido Todo en el local En estudio Y queremos saber un poco Lo que opinan De nuestros temas Y ver si la gente Capta el mensaje Que queremos transmitir Evidentemente También los conciertos Van a ayudar mucho a esto Pero todavía no tenemos Esa sensación Y tenemos un poco de ansia Ya de De ponernos en En el ruedo Y bueno Que nos juzguen Hemos lanzado ahora mismo El primer single Que es El ruido en la ciudad Y lo vamos a presentar Junto a otros temas Evidentemente El 28 de febrero En la sala Siroco Junto a nuestros amigos De Goleyaica Y luego tenemos previsto El lanzamiento total Del EP Que constará de 5 temas El 13 de marzo Y haremos concierto De presentación En Valencia En nuestra tierra El 27 de marzo Junto a Tirano Un grupo que son Muy amigos nuestros Y lo recomiendo Por cierto Y bueno Digamos que paralelamente A esto Continuamos componiendo Nos están saliendo Muchos temas Que vamos arreglando Que presentaremos También en directo En estos directos próximos Que no están editados Pero que probablemente Pronto lo estarán Porque Estamos bastante contentos Con el resultado Obtenido Bueno Es el momento De las recomendaciones Como comprenderéis Es complicado Poner a 5 personas De acuerdo Pero voy a hacer Un poco de portavoz Y transmitiros Una síntesis De las ideas Que han ido surgiendo El libro Que os vamos a recomendar Es el día que se perdió la cordura De Javier Castillo O también nos quedamos Con el tan afamado Patria De Aramburu Que son libros Que hemos leído recientemente Y la temática Nos ha gustado bastante Una película Vamos a decir Por ir a lo más actual Y de lo último Que hemos visto La Oscarizada Parásitos Es una película Surcoreana La verdad que Con una temática Que nos sorprendió bastante Y la recomendamos A toda costa Una canción Nos quedaremos con Hoy empieza todo Que es Un temazo Que hicieron en una semana Rufus y Viva Suecia Para el programa Con el mismo nombre Y la verdad que Que nos sorprendió mucho Que en tan poco tiempo Hicieran un tema De tal envergadura Un álbum Vamos a decir Vamos a ir a lo seguro Vamos a decir Revolver De los Beatles Es un álbum Que nunca falla Y que siempre suena En nuestros coches Y nuestros viajes Bandas Vamos a elegir Por ejemplo Nacional Nos vamos a quedar Con uno de los Referentes del indie Una banda ya Enterrada Pero que siempre Siempre yo creo Que todos los grupos De indie pop Indie rock En España Han mamado de ellos Y es Stan Steel Queríamos hacerles Un pequeño homenaje Y recomendaroslo A los que no lo conozcáis Y una banda internacional Diremos Fuals Y bueno Afición Una gran afición Que tenemos en común Todos los grupos Que nos encantan Los almuerzos En Valencia Es muy típico El esmorzaet Y bueno Consta de De quedar Un sábado Un domingo Por la mañana Ir a A comerte un bocadillo Que aquí los hacen Vamos De chuparse los dedos Y acompañarlo Evidentemente De sus De vidas Cervezas Sangrías Y sucedáneos Y crear una tertulia De la que nacen Grandísimas ideas Bastante idiotas Pero que a nosotros La verdad que nos hace Mucha gracia Y nos lo pasamos muy bien Y bueno Ya para poner la guinda Del pastel Si tenemos que elegir Entre cordero Cochinillo Sopa castellana Aquí sí que hay Un poco más de debate Porque bueno Algunos hemos tenido La suerte De comer un buen Cochinillo en Segovia En Cándido Por ejemplo Pero Una buena paletilla De cordero Flechal Tampoco Tampoco hacemos ascos Así que No sabríamos muy bien Que elegir Pero bueno Ya que soy segovianos Y para hacer el homenaje Nos vamos a quedar Con el cochinillo Muy buenas Somos Furia Y queríamos enviar Un saludo muy fuerte A los seguidores De histéricas grabaciones Y por supuesto Animaros a escuchar Nuestra música La podéis encontrar En spotify En itunes En bandcamp Y otras plataformas Similares Y podéis seguirnos También en redes sociales Tecleando Furia con Y En facebook O en el instagram Oficial nuestro Que es Furia Oficial Recordad que es con Y Donde daremos Todas las novedades De conciertos próximos Y lanzamientos De nuestro EP Que está muy cerquita De que se estrene Aprovecho también Para invitaros Al concierto Del día 28 de febrero En la sala Siroco Junto a Goleyaica Donde presentaremos En Madrid Nuestro EP Y nada Sin más dilación Espero que podamos Encontrarnos pronto Y conocernos en persona Un saludo muy fuerte A todos los oyentes Otra vez Hasta luego A la vez Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Gracias por ver el video.